Mi nombre es Nathalie Prada Alejalde, soy egresada de la Universidad de Caldas con el título Maestra en Artes Plásticas. Hice la maestría en Educación en Artes en la Universidad de Barcelona y estoy acá en el LCI haciendo una pasantía nacional en el Programa de Imagen Digital. Bueno, yo escogí el Programa de Fotografía porque de alguna manera enriquecía el proceso metodológico de la investigación y también porque quería desarrollar algunos aspectos técnicos desde la imagen y bueno, pues era un programa que me daba, digamos, como todo lo que buscaba porque era, es demasiado completo. Entonces, pues por eso lo escogí. Su perfil a nivel de docencia, su reconocimiento a nivel internacional, pues el LCI es una institución que está en varios países del mundo, entonces me pareció, digamos, pertinente estar en una institución que tuviera este nivel académico. Las clases de fotografía me parecieron muy interesantes, hay pedagogías innovadoras que se están desarrollando acá, hay docentes que tienen, digamos, una mirada desde la educación y desde esta producción de imagen muy renovada y me parece que es importante porque, pues en esta época en la que estamos, la educación necesita es una revitalización y la fotografía también, entonces pienso que en ese proceso las cosas van muy bien acá. Bueno, en primer lugar, pues yo creo que es una institución que tiene muy claro el perfil, el perfil de profesional, la temporalidad de trabajo, pues es corta, entonces considero que es importante, digamos, aprovechar máximo el tiempo y poder salir joven a competir en un mercado, pues donde es eso, ¿no? Donde tenemos que trabajar rápido, ser innovadores y yo pienso que la forma de trabajo acá, pues te proyecta eso, hacer competitivo. Bueno, a todas las personas que quieran estudiar en el LCI, los invito a que visiten las sedes, es una sede muy bonita, el nivel académico es alto, entonces, pues es una entidad y una institución que está muy bien constituida y yo pienso que los perfiles son muy variados, entonces te da la opción, digamos, de desenvolverte en diferentes campos a nivel, pues de fotografía y bueno, pues bienvenidos.